hola hola qué tal chicas como están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias mil gracias por estar aquí y apoyando espero que les guste y vean hasta el final bueno chicas pues vamos a hacer una limpieza extrema no le voy a grabar al 100% porque es bastante y luego es un pequeño atraso así que les voy a grabar lo más principal que voy a hacer ahorita que ya venimos desde el domingo pasado ayer fue que ya venimos de mérida ya terminan nuestras vacaciones sin embargo ayer le grabé todavía un poco del blog anterior cuando estábamos en mérida y la verdad que extraña mi mamá y papá pero bueno este nada más se reale lo que es la parte de arriba la casa todavía no la había limpiado hasta el día de hoy estoy totalmente solita y voy a aprovechar a limpiarla porque está sucia la casa la encontramos demasiado sucia porque mi suegra pues no puede hacerlo ella no es natural así que ahorita voy a ayudar y vamos a volver a limpiar y bueno ya chicas ya no voy a hablar más y vamos a actuar más bueno ya por lo pronto ya la casa ya está barrida limpia ya limpia todos los muebles limpia la mesa nada más que eso no lo grabé para adelantar y vamos ahorita a trapearla ya tengo aquí en la cubeta vamos a utilizar este fabuloso que nombre eso nada más lo utilizo en la parte de arriba porque es donde yo mayormente vivo allá arriba pero vamos a utilizarlo para la casa de abajo es de cómo se llama pasión de frutas y la verdad que yo se los recomiendo este fabuloso viene haciendo también como el de limón que huele muy muy bonito chicas la verdad precioso huele y vamos a ponerle un poquito de cloro saben que es muy importante agregar cloro al momento de trapear porque también elimina las bacterias es muy principal así que vamos a empezar le mis chicas a pero antes vamos a poner un poquito de música vamos a ver ya no sirve esa cosa vamos a poner música chicas bueno mis chicas en lo que estoy aquí limpiando voy a compartirle unos tips que mi esposo me enseñó ya que él fue afanador de un hotel él me enseñó a trapear yo no sabía así que les voy a darle este consejo en la primera pasada no se exprime tanto lo que es el mechudo después hacemos una segunda trapeada pero ya se exprime un poco más y después por último en la tercera pasada que ya sería la última se exprime bien bien el mechudo y se vuelve a pasar así que sería tres veces que se pasa el mechudo y así vamos a hacer con el resto de la casa lo mismo lo mismo que hice se va a hacer durante toda la trapeada de la casa ya después de que terminamos de trapear vamos a pasarnos al patio acompáñenme a barrer esas hojitas que ya tiro nuestras matitas la verdad que no sé ustedes pero a veces si me gusta barrer como que me desestresa un poco barrer las hojas pero hay días que también me estresa barrer tantas hojas chicas pero ni modo es la naturaleza dios lo dejó ni modo hay que barrer y ahora sí que se acumuló bastantes hojas cuéntenme ustedes chicas le estresa o le desestresa barrer hojas y 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 Ay, chicas, discúlpenme mis tonterías, pero es que realmente quería desestresarme, quería bailar, quería hacer de todo, la verdad que tenía muchísima energía, ya que estaba sola y nadie me veía, solamente ustedes me van a ver. Ay, chicas, ya este, ya casi la venzo, ya casi, ya casi llevo dos horas limpiando y ya siento que mi cuerpo me agita y el doctor me dijo que no debo de excederme durante esos tres meses de tratamiento que tengo por lo de mi anemia, mi presión, tengo que hacer las cosas muy leve, porque si no, lo poquito que yo estén ganando, es que tengo que hacer las cosas muy leve. Ganando energía, vitamina, lo voy a tirar si me esfuerzo y de nada va a servir, sin embargo, estaba emocionada, hasta me puse a bailar, me dice mi hija, uy, mamá, ¿por qué no bailas como antes? Es que realmente yo, chicas, yo bailaba muchísimo cuando en mi juventud, este, no, hombre, yo iba a danza, a mí siempre me agarraban para hacer una de las principales, principales ahí del baile. Pero eso fue lo de mi hija, eso fue en mi tiempo, mamacita, ahorita ya no, ya tengo celulites gorditos y de todo tengo, ya no, ya no tengo la habilidad, la flexibilidad de antes, ya no la tengo. Sin embargo, ahorita me puse a bailar, ahorita les mostré sin creer que estaba grabando ahorita para limpiar y como me gusta mucho la música de Taylor Sweet, algo así se pronuncia, Taylor, la de Shake It, y esa me gusta, de Shake It, algo así, ¿no? Y esa me gusta muchísimo mover, bailar, cuando hago ejercicio me gusta bailar ese tipo de música. Pero bueno, chicas, ya estoy casi terminando, ya nada más lo único que me falta nada más es trapear. Bueno, ya les había grabado que ya la casa acá está limpia, ya lavé hasta el fregadero, ¿no? Ahí está, ya este, ya dejé limpio, ¿no? Y como les digo, nada más me falta trapear, ya barrí, ya se limpiecito todo. Ahí está la mona que yo escucho, ahí está, chicas. Este, ni aquí en la, aquí en la, ¿cómo se llama? En el patio, igual, ya barrí, estaba totalmente lleno de hojitas, pues la temporada, ¿no? Así que, miren, chicas, voy a guardar esta que compré allá en Mérida. Ahora, vamos a, pues sí, vamos, eso lo vamos a lavar y esto es para poner huevos, aquí tengo unos huevitos, vamos a poner esos huevitos. Ah, no, chicas, si no he terminado, según yo iba a terminar y todavía me falta limpiar la estufa, así que ahorita la voy a limpiar y vamos a meter estos huevitos. Ahí está, chicas, por eso les decía que para eso quería este recipiente, para poner los blanquillos. Y eso que nada más aquí entraron 16 blanquillos que tenía y al rato que voy a hacer la despensa, voy a comprar otra capa. Pero esos huevitos no se los va a ir ahorita, chicas, porque no tenemos nada de gas. Y estamos utilizando la parrilla hasta en la tarde que viene mi esposo, porque hoy viene con marmaja. Así que ahora sí que a ratito voy a pedir el gas ya para que tengamos en la noche. Ya mañana cocine porque la verdad me estoy muriendo de hambre, pura comida seca. Pero en fin, vamos a terminar. Yo grabando afuera y no me acordaba que en esos momentos, chicas, es el eclipse que hay. Y mientras yo grabé, por sean moscas, peras y manzanas, mejor ni miro, porque no me lo van a creer. Ahorita que salí a sacar la basura, me dio un dolor de cabeza y fue cuando me acordé. ¿Será que es por el eclipse o mi imaginación? Les estaba enseñando el pájaro como pichoné ahí. Oigan, este, bueno, ya nada más me falta trapear. Ya les mostré cómo quedó limpio la casa y todo. Aquí ya estén, ya limpié la estufa, chicas, pero no se lo grabé para hacerlo mucho más rápido. Ahí está, ya quedó limpiecita la estufa. Aquí dejé el quemador, ¿cómo se llama? La parrillita para que al rato haga unos huevitos. Y aquí ya puse los huevitos, creo que sí se los mostré. Ya lo puse y miren, chicas, en el trasterito que traje ya lo organicé. Ups, así es como yo quería. Así es como yo quería, chicas, miren. Este organizador aquí es mucho más fácil, mucho más práctico. Porque todo esto lo tenía aquí metido dentro de algunos trases para que no se me empolvara y para que no se me perdiera sobre todo. Pero miren la gran diferencia donde organicé estas cositas que tengo acá. Es el, miren, cómo se ve mucho más amplio aquí en la gaveta. Aquí ya tengo el cortador de verduras que pedí en Temu. Ya lo saqué de la caja para que sea mucho más fácil cuando lo voy a utilizar. Tengo trastecitos y ya está más amplio para poner un poco más de traste si llegara a comprar más. Y aquí es donde están todas las cosas que tenía aquí adentro de este cortador. Lo puse aquí adentro para que sea fácil. Y así es como yo lo quería, chicas, miren. Aquí ya tengo el colador y si entro relleno los utensilios que pedí, que compré allá en Mérida. Ahí está el machacador de frijoles, el cucharón. Tengo la, popotes, cucharas de plástico. Eso los uso para cuando, en los toppers que pongo leche, avena, azúcar. Le pongo las cucharitas. Las cucharitas. Tengo también cortadores, chicas, de galleta. Pero lo uso para los hot cakes, para las niñas. ¿Qué más tengo por acá? Estas cosas que son del cortador de verduras. Tengo a este pelador que desde, no lo he usado. Tiene más de dos meses que lo tengo, no lo he usado. Es nuevo. Es para pelar repollo o lechuga y queda finito. Tengo popotes. Popotes para los termos de vidrio que tengo por ahí arriba. Para eso son los popotes. Y miren, chicas, acá tiene su lavapopotes, que es esta esponjita como lavabotellas. Pero este es para popotes. Miren, está bien bonito, está bien nice. Y la verdad que sí, lava re bien. ¿Qué otras cosas tengo? Tengo el separador de huevo, las cosas así que uso la verdad. Y sí, para eso quería. Y la verdad que tonta porque... Ah, y también voy a meter esas bolsitas porque al rato que vaya voy a comprar otras bolsitas. Y ya lo pongo aquí adentro. Y miren, chicas, la verdad que fui tonta porque debía haber traído... Creo que debía haberme traído dos más porque igual necesito para ahí arriba. Y miren que es muy práctico porque ya arreglé aquí donde están todas las ollas. Y nada más lo coloco aquí abajito porque lo había puesto allá arriba pero no entró y se veía más desacomodado. No entran bien las cosas por lo grande que está. Así que mejor. Mejor ponerlo ahí y así cuando vaya a ocupar algo, nada más jalo, abro y saco y ya. Mucho más fácil, chicas. Este, bueno, de limpieza aquí terminé. Gracias a que mis hijas no fueron a la escuela por lo del eclipse. En el caso de mi Camilita que va al kinder, ellos no confío en las maestras de gobierno, la verdad. No sé si las cuiden, las saquen. Mejor, dice mi esposa, no, mejor déjamela aquí porque no vaya a ser cosa que salga por cualquier cosa que no vea el sol. Mejor, chicas. Y en el caso de las niñas, como salen a tarde, sí tienen clase normal porque el eclipse se quita a las 3 de la tarde. Y miren, chicas, ya oscurece un poco. No sé si se logra ver. Ya está mucho más oscuro, pero no quiero alzar la mirada, la verdad, porque me da miedo. Ya está más oscuro, chicas. Se está nublando bastante. Y mejor, mejor no voy a llevar a las niñas tampoco en la tarde, chicas, porque mandaron mensajes, ya saben las mamás. Yo no voy por el eclipse y todas, nada más dice una, no voy por el eclipse. Y todavía las mamás empiezan, yo no llevo a mi hija, yo no llevo a mi hijo, yo no llevo. Pero bueno, ya mejor digo, ¿para qué las llevo? Si no van a ir los papás, no van a ir los niños, no van a ir. Así que van a estar solitas. Ahorita venimos, vamos a comprar aquí a la tienda de Chedravi algunas cositas, porque ya se les está juntando la otra quincena. ¡Uy! Se me cae mi bolsa. Y es que, gracias hija. Y este, vamos, ahorita nada más comprar para 6, 7 días. Y ya el lunes es otra vez quincena, martes o lunes, no recuerdo. Otra vez es quincena, así que nada vamos a comprar para 6, 7 días, porque no tenemos nada, nada. ¿Ya están listas? Vamos a comprar. Esta chica ya compré, hicimos una despensa. Se supone que era para 7 días y qué barbaridad, me gasté bastante, chicas, no lo puedo creerte. Esta bolsa es de Millán. Aquí está. Y aquí está esta bolsa, que ahorita lo voy a acomodarlo aquí en la mesa, ya que voy a hacer el tag de despensa. Por eso es que no les voy a decir los preces ni nada, porque voy a subir. De hecho, va a ser el primer video que voy a subir, va a ser el tag de despensa. Pero ahorita lo voy a acomodar, chicas. Aquí viene el tag de despensa, ya lo grabé. Vamos a acomodar todo esto. Y fíjense que compré de una vez pollo ahí en lo que es en la tienda de Chedraui. Compré casi 200 pesos de puro pierna y muslo. Ahorita lo voy a lavar de una vez. Pero fíjense una cosa. Ahorita ya ve que compré para guardar el pollo. Y ahora sí que las bolsas medianas de esa de Cipro, que se llama Cipro. Fíjense que vinieron chicas, 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 chicas. Así que no me va a entrar el pollo. Mira, aunque esté limpiecito. Vamos a ver, nada más voy a poner algunas piezas de pollo. Y vinieron, y son medianas, imagínense. Y vinieron chicas. Ay no, qué feo. Pero ya ni modo, chicas. Lo que sí que me gusta porque trae 25 bolsitas. Pero bueno, vamos a ver. Para pollo no creo que entre. Así que me va a servir. Ahí voy a tener para, no sé, para fruta, para torta. Cuando lleven mis hijos, mi esposo. Vamos a ver para qué me va a servir. Vamos a ver. ¿Quién ya tiene hambre? Vamos a poner acá. Estas niñas ya tienen hambre, ¿verdad mi amor? Qué lindas amanecieron el día de hoy. Peinaditas, miren qué preciosa. Ellas solitas se peinan, eh. Ya están listas para, uy, ya están listas para desayunar. ¿Verdad corazón? Sí, mi vida. A ver, vamos a darle a Camilita sus hot cakes. Ahora sí me salieron tipo extraterrestre. ¿No te gusta la quemada? Claro que no. Aquí le puse sus dos rollitos de jamón. Y acá tengo queso. Vamos a darle quesito. Porque a ella le encanta el queso. Está con su quesito. Estos son de las niñas, igual. Sus pancakes, sus minis pancakes. Sí, ese está creo que un poquito quemado. Agarra aquí el otro, ¿ok? Chécalo ahí. Ahí está, dos pancakes. Algunos me salieron arrugados, chicas. Pero ni más. Ahí está. Yo no me voy a comer pancakes, chicas. Me voy a comer un rollito de mermelado. Así que nada más esto voy a desayunar con mi licuadito. Mi smoothie, le digo yo, porque está bien espeso mi licuado, que es de manzana, plátano, granola, avena. Vamos a servir la lechita, que ya se les antojó tomar lechita a estas niñas. Agarren cualquier lechita, ¿eh? Uy, esa me pasó. Ahí está. Ahora sí vamos a bendecir los alimentos y vamos a desayunar. Un buen provecho, chicas. Ya llenamos. Ay, me espio como Drácula con esta luz. Ya llenamos la pancita. Ahora sí que ya llenamos la pancita. Mi cara está hinchada, ojerosa, porque no dormí casi nada. Desde las 3.40 estoy despierta, despierta. Este, no sé, algo no me dejó dormir. Estuve muy inquieta. Así que ni yo no entiendo por qué me cayó insomnio. Ya tenía tiempo que no me cayó insomnio. Ahora sí me cayó fuerte, fuerte el insomnio. Por eso estoy así toda... ¿Cómo me dice mi mamá? Bojuche. Bojuche. Lo bueno es que no está tan sucio la casa, chicas. Qué bueno, gracias a Dios. Fíjense que la casa todavía está limpiecita. Porque no utilizamos... Nosotros realmente no utilizamos ni el comedor ni la sala. Nada más las niñas usan el comedor cuando van a hacer tareas. Pero es todo. Realmente no se ocupa aquí. Nada más se ocupa lo que es aquí la cocina. Este, ya nada más voy a recoger lo que se ensució ahorita. Acá igual ya está casi limpio. Y esos trastecitos... Voy a lavar los trastecitos que están saliendo ahorita del desayuno. Y estas frideras. Y ya, chicas. Y ya, ya saqué aquí el pollo. Ah, les voy a enseñar. Aquí está, mía, chicas. Así organicé el pollo. En bolsitas. Sí entraron en las bolsitas de Ziploc. Pero nada más sí con trajo. Por ejemplo, aquí le puse para quesas. Aquí le puse para adobado con caldo. Y aquí ya tiene su nombre. Pero nada más cuando son piezas chicas sí entran. Por ejemplo, en este que fueron los muslos grandes. No entró. Tuve que ponerle otro tipo de nailo. Y así que organicé la comida anoche. Mamá, ¿toma otra leche? Sí, tómate la leche. Fíjense que me estaba comentando mi esposa. Y sí es cierto. Que yo me mantengo todo el día limpiando y limpiando. Y es mi cansado para mí. Pero hay algo muy cierto, chicas. Que no se trata de limpiar todos los días. Se trata de permanecer limpio, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, ahorita que ya terminamos. Enseguida estoy lavando los trastes. Limpio la mesa. Barro. Como ya trapeé ayer. Trapeé un día sí y un día no. Entonces nada más barro. Y de una vez. Así estoy recogiendo. De hecho, cuando yo estaba cocinando. Estaba haciendo los huevos. Enseguidita tiré la cáscara de huevo. Cuando hice licuado. Enseguidita tiré lo que es la cáscara de plátano. Rapidito. Y limpié rapidito. Y sí, mi. Fíjense, chicas. Que es más práctico. Más fácil para nosotros. Que somos amas de casa. Porque también es cansado para nosotros. Aunque digan. No, que trabajan más los hombres. No. No, señores. También las mujeres trabajamos. Porque ser ama de casa. Es un trabajo. Y filmar también es otro trabajo. Aunque no ganemos dinero. Pero es un trabajo, chicas. Y este. Y sí, es mucho más fácil. Mucho más práctico. Ahorita. Así como amanecí toda. Amanecí toda amorralada. Ya se me hizo práctico. Que ya tengo casi lista la casa. Ya está casi limpia. Nada más voy a recoger esto. Hago la comida. Y me voy a acostar un rato. En lo que no tarde van las niñas a la escuela. Pero chicas. Ya aquí les dejo. Ya me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este vlog. Que hice con mucho cariño. Para todo. Para ustedes. Y les agradezco por su inmenso apoyo. Aunque sea pequeño mi canal. La verdad que sí me emociona. Porque este. Me ven. Yo sé que algunas personas me ven. Me comentan. Son pocos lo que me comentan. Pero estoy muy agradecida que me vean. Con los poquitos vistas que tengan. Los pocos suscriptores. Yo estoy muy agradecida con esas personas. Es mejor ser pocos. Pero fieles y amorosos. ¿No? Porque hasta ahorita no he recibido crítica. Durante estos dos años que he estado en YouTube. Son dos años. Porque un año en el canal anterior. Y este nuevo canal que tengo. Ya son dos años. Y hasta ahorita. Gracias a Dios. Creo que nada más una vez tuve. Pero les digo. Es mejor poquitos. Pero sé que son leales. Y si algún día tengo críticas. Bueno. Está bien. Lo acepto. Acepto las críticas. Y ni más. Así es. ¿No? Y aparte. También de las críticas. También aprendemos. Porque así reconocemos. Bueno chicas. Nos vemos. Gracias. Gracias por haberme visto. Te veo en un próximo video. Regálame un like. Si te gustó. Comenta. Y suscríbete. Si no lo has hecho. Y nos vemos próximamente. Que Dios me los bendiga. Bye.